Hola amigos de YouTube, hoy les vengo a mostrar una clase de machaque para los que quieran ir empezando más o menos y después vamos a ir a un nivel un poquito más avanzado, les recomiendo empezarlo haciendo la guitarra limpia, sobre la sexta cuerda, después ir liberando un poco más el tiempo cuando el tiempo se detiene le podemos poner distorsión y ahí ganar un poco más de tiempo y velocidad siempre acordarse de palmuted, ya que si uno no pone la palma sobre las cuerdas, le va a sonar así en cambio con la palma sobre las cuerdas, suena bueno, espero que les haya sido útil y vean mis otros videos por ahí, nos vemos eh bueno y y y y y y